Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Hola a todos, aquí Timón con ustedes. Veo que a muchos les ha gustado mis videos con el vacío, así que el día de hoy voy a colocar sangre en mi máquina de vacío. Sí, he conseguido un poco, me siento como todo un vampiro. Qué genial se ve, vamos a servir un poco. Me siento atraído a ella, puedo sentir cosas cambiando dentro de mí. Voy a beber un poco. El primero de abril ya pasó chicos, por supuesto que bromeo. No pude aguantar, disculpen. Esto es simple jugo de granada, quizás las burbujas me hicieron reír. En fin, solo quería mostrarles en qué se diferencian la sangre y los líquidos parecidos a ella. Para comenzar, colocaré el jugo de granada en la máquina para que vean su reacción al vacío y después vendrá la sangre de verdad. Bueno, vean, encendemos nuestra máquina. Comenzó el descenso de la presión. Prácticamente desde el primer segundo, el vacío ni siquiera ha arrancado completamente y ya está hirviendo. Wow, 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 todo está hirviendo. El jugo no ha esperado nada para comenzar a burbujear. ¿Qué sucederá cuando llegue al punto de vacío total? Pensé que herviría y se derramaría, pero igualmente ha estado muy activo. Bueno, apagamos nuestra máquina. Wow, excelente. Adoro este momento, este remolino dentro del vacío. ¿Entendieron, chicos? Si tomamos un líquido cualquiera, inmediatamente hervirá en el vacío o incluso no en el pleno vacío, sino en apenas el descenso de la presión. En el vacío, solo burbujea y hace ondas. Si eres impresionable, puedes no seguir viendo este video, ya he advertido. Tampoco crean que soy un doctor, solo lo digo por si le temen a la sangre. Sí, aquí la tenemos, no crean que es mía. En realidad se puede comprar en cualquier pueblo o en cualquier tienda que venda embutidos. De igual forma, esto no nos detendrá de llevar a cabo nuestro experimento y mostrarles directamente cómo reacciona la sangre en el vacío. Vamos a colocarla en el recipiente de mi máquina. Por cierto, la sangre no se coagulará al instante, sobre todo si se coloca en un refrigerador. Bueno, el momento de la verdad. Bueno, vamos a hacerlo, me da mucha curiosidad. Yo estoy 50 y 50, ya que las venas tienen su presión propia, pero aquí la tenemos en su estado más puro. Bueno, chicos, ya ha pasado mucho tiempo. Hemos cruzado ya el umbral de presión baja y no presenta ningún cambio. Recuerden cómo el jugo hirvió desde los primeros segundos. Y aquí nada, quizás deban cumplirse muchas condiciones. Para que hierva hacen falta gases y como aprendimos en biología, en la sangre no hay casi gases. Aunque me parece ver unas mini burbujas, ¿lo ven? Espero que la cámara pueda transmitirlos. Quizás ha sido un error ya que esta ha podido recibir oxígeno mientras estaba al aire libre. Oh, wow, ¿vieron? Arriba hay una parte blanca y se ve plasma emergiendo hacia arriba. Y me parece ver por las orillas una especie de agitación, de adentro sale algo espeso y con burbujas. Me parece que eso es el oxígeno que se ha depositado en la sangre. Esta parece ser toda la reacción, chicos. No hierve y prácticamente no reacciona. Apagamos nuestra máquina de vacío. Wow, chicos, siempre me fascina ver este remolino. Sí, hoy hemos demostrado que nuestro cuerpo no hierve en el vacío, sobre todo porque tenemos presión propia. Lo he comprado. Sí, en esta caja hay un imán monstruo de media tonelada de atracción. Este es el imán más grande que había en venta y por Dios, ¡qué caro es! Si me dejan un like, chicos, estaré muy agradecido. Pero, ¿y si compramos un mega imán? Sí, este es el imán más grande que he podido comprar. Es tan poderoso que al sostener estas pelotas de Neocube, atrae mi brazo con una fuerza colosal. Sí, aún puedo resistirme y todo eso a través de la caja. Tan solo vean estas pelotas soldadas, es imposible separarlas. Le he mostrado este imán a Sergio y ahora quiere probar qué tan fuerte es. Simplemente vean. ¡Asombroso! Con total facilidad atrae la pesa, incluso a través de la caja. ¡Oh, sí! Presiento que habrá experimentos muy cool con esto. Vamos a abrir la caja. Me da mucha curiosidad cómo la habrán empaquetado. Hubiese sido divertido ver cómo los objetos se pegaban en nuestra caja mientras la traían en el camión. Incluso nos han escrito por correo, ¿qué hay en esa caja? ¿Imanes o qué? Y nosotros, no, 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 por supuesto que no. Lo guardaron muy bien la verdad. ¡Oh, sí! Genial. Está en todo el centro de la caja, a propósito me imagino, para desintensificar su efecto. Si estuviese cerca de la madera sería un desastre. Por cierto, vamos a probar qué sucedería si el imán se moviera a través de una madera delgada. Si tomamos cualquier objeto de hierro, pues el imán lo atraerá con fuerza, justo como ahora. Es casi imposible despegar la mano. Nos toca hacer fuerza como si levantáramos una pesa. Esto es realmente fuerte. Pero, ¿y si colocamos el imán en el medio de la caja y no cerca de los bordes? Atraerá a todos los objetos metálicos que hayan a su alrededor. Monedas, clavos, tornillos. Sí, especialmente monedas. Nuestro imán es como un anciano. Se le caen las monedas. Se pueden hacer tantas cosas con esto. Por supuesto, lo que más me gusta es cómo el imán reacciona a otros imanes. Con ellos se puede jugar hasta la eternidad. Sí, estos trucos son divertidísimos. Hemos decidido probar qué tan fuertes son estos imanes. Esta vez lo colocaremos en una caja delgada e intentaremos hacer que atraiga a varios objetos pesados. Como a esta pesa de 5 kilos. ¡Asombroso! Creo que esto es algo sencillo para él. Vamos a agregar otro. ¡Wow! Este también se imaniza. Lo más divertido es que la última pesa pareciera que levitara. Dan la impresión de que estuviese en el aire. Si los balanceamos o les damos vueltas, no se caen. Sí, asombrosamente fuertes se sujetan. Podemos incluso agregar unas monedas. Miren la cadena que ha quedado. Quedó fantástico. Me encanta. Bueno, sí. Esto fue con una pesa de 10 kilogramos. Pero... ¿Y si probamos con una de 24 kilos? No sobre la base anterior, sino sobre una más delgada. Sí, ¡wow! Es súper pesada. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Se colgará o se caerá? ¡Demonios! Creo que esta cosa romperá mi mesa. No lo hagas, te lo ruego. ¡Wow, chicos! ¡Ha resistido! Si la pesa se hubiese caído, la mesa se hubiese hecho pedazos. Imposible de creer. ¿Qué tan fuerte es este imán? Tenemos un problema. Pudimos colgar la pesa, pero ¿cómo la quitaremos? Este imán es increíblemente fuerte. En la mesa no hay daños, pero la pesa sí ha podido hacerle algo al imán. He comprado un recipiente especial para análisis. Ya que es ligera y de plástico, no va a reaccionar con el imán. Si eres impresionable, puedes dejar el video hasta aquí. Sí, aquí está y no piensen que es nuestra. Recuerden que pueden comprarla en cualquier tienda de carne. La utilizan para hacer embutidos. Vamos a colocar un poco de la sangre que quedó del experimento con el vacío. Resulta que se puede guardar fácilmente en el congelador. Si recuerdan biología, en la sangre tenemos mucho hierro, aunque tampoco es tanto. He leído algunos artículos y dicen que tenemos el equivalente a un tornillo, aunque parece simple exageración. Me parece que un imán tan fuerte como este reacciona incluso hasta el más mínimo miligramo. Decidí hacer este barquito sobre el cual pondremos nuestro vaso con sangre con el objetivo de disminuir la fricción y ver cómo el imán afectará la sangre y si atraerá el barquito a él. Vamos a comenzar. Ponemos el vaso con cuidado en nuestro barquito, que no se voltee. Ahora vamos a imanizarlo. ¿Qué sucede aquí? Parece que hubiera movimiento. ¿Lo ven? Pero me parece que se repelen más que atraerse. Sí, en efecto se repelen. ¿Saben chicos? Hay imanes con distintas polaridades. Nuestro barquito está huyendo. No estoy bromeando, observen. El imán de verdad corretea a nuestro barco de un lado a otro. Es como un motor invisible. Si piensan que movemos el barco de alguna manera, aquí está una toma de cerca. El imán es pesado, por supuesto. Pesa 4 kilos. Sergio apenas puede sostenerlo. Si se llegara a tocar el barco, se voltearía, ya que el equilibrio es muy delicado. Ustedes mismos lo vieron. En conclusión, el imán funciona, pero no como pensaba. No atrae, sino que repele. Resulta que la mayoría de la hemoglobina de nuestra sangre es rica en oxígeno y no en metales. Es por eso que el imán la repele y no la atrae. Hace tiempo puse un corazón de ternero en el vacío. El video fue un poco extraño. No a todos les gusta ver órganos de animales muertos. Pero igual creo que fue interesante. Si están comiendo ahora les digo que estará un poco asqueroso, pero interesante. Chicos, esta es la primera vez que hago algo con unos pulmones. Es primera vez que los veo. Solo sé un poco de teoría. Lo más interesante que descubrí es que la tráquea es un tubo al cual están pegados los pulmones. Además es dura. Los pulmones por dentro no son vacíos como piensa la mayoría. Son como unas esponjas hechas de bronquios. Los bronquios son unos túbulos unidos entre sí. Son muy pequeños. Todo esto parece un sólido pedazo de carne que meteremos en nuestra máquina de vacío. La encendemos. Lo más cool es que tenemos estos pulmones cortados y la tráquea abierta. Qué interesante. ¿Se inflarán o no? Sí, ha comenzado a inflarse. Se ve asqueroso. Vamos a bajar un poco la presión. Bajamos la presión y se desinflan. Vean de nuevo cómo la presión les afecta. Estoy sorprendido de que estos pulmones se hayan inflado sin tener presión propia. Incluso están picados. Quizás esto tiene que ver con su estructura porosa. ¿Recuerdan que el marshmallow también se infló en el vacío? Si los pulmones tuvieran presión propia, es decir, aire por dentro, su propio aire los haría estallar. Como un globo, por ejemplo. En el vacío les tocaría exhalar todo el aire. De lo contrario no vivirían más de un minuto. Agreguemos un poco de agua y veamos cómo los pulmones reaccionan al vacío en el agua. ¿Ven esos tentáculos de calamar? Son pulmones cortados. Los cortan para investigaciones veterinarias. Pero logramos ver cómo se ven unos pulmones cortados. De los bronquiolos se desprenden estas redes de pequeñas bolsas de alveolos. Es en ellos donde ocurre el intercambio de la sangre con el CO2 y viceversa. Estando en el agua, los pulmones de verdad parecen una especie de calamar o un laboratorio de biología. Encendemos la máquina. Los pulmones se inflaron y se salieron del agua. Bajemos la presión y observemos los bronquiolos. Así es como el aire de la sangre se intercambia por CO2. Detenemos la máquina y quitamos el vacío. Como pueden ver, la presión se ha normalizado y los pulmones se fueron al fondo. Vamos a tomarlos y observarlos. Vean, no me esperaba que la tráquea se rompiera por la baja presión del vacío. Esto significa que los pulmones serían los primeros en colapsar en el vacío. ¿Creen que la sangre logre hervir en el vacío? ¿Qué opinan ustedes? Estaría cool averiguarlo. En fin chicos, espero que se hayan divertido un montón o no con este video. Como siempre no olviden darnos like, suscribirse, escribir en los comentarios, compartir con todos sus amigos y hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.